Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estamos en una nueva sesión fotográfica de Undercucho Fotografía. Estoy aquí con mi super ayudante, Neda. Tras cámaras del asesino de fotos de la ganadora Gabriela. ¿Qué tal esta experiencia, otra experiencia con Undercucho Fotografía? Es una experiencia muy buena porque, como ya saben, es el fotógrafo de las estrellas. Me encanta su trabajo, como tomar las fotos. Es espectacular trabajo, te felicito. Esa experiencia es muy bonita. Sí, ¿qué tal te parecen las fotos? ¿Cómo están quedando? Bueno, me imagino que esas fotos van a quedar hermosas. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con Gabriela, la ganadora de la sesión fotográfica, y con Undercucho, el fotógrafo de las estrellas. Por aquí abajito estarán viendo los links a nuestras redes sociales, donde podrán ver la sesión. Muchas gracias.